Ya nos encontramos con el señor Carlos Ocoragua, presidente de FUDECEL, también secretario de organización de la coordinadora del gas para aquí, para Chaclacayo. ¿Qué nos pudiera opinar el día de hoy acerca de esta primera piedra? Efectivamente, el día de hoy, de manera oficial, ya se ha puesto de alguna manera la primera piedra para el inicio de la ejecución de las horas de gas natural domiciliario en Chaclacayo. Ya hay una programación de este día de hoy hasta el mes de diciembre para que puedan hacer los trabajos, tanto en el segundo sector, donde se encuentra Luis Felipe de las Casas, Morón Chico, Grado Nueva Alianza, Cultura y Progreso, y en el sector uno, donde comprenden ocho pueblos, Villarrica, La Floresta, Huascata, Vía María, Santa Rosa, Vía Mercedes. Hay otros sectores que también están preocupados acerca de que ellos piensan que no van a llegar. ¿Cómo está la negociación para que también pueda llegar a esos sectores? Inicialmente, los trabajos se han programado desde Filampa, que es la entrada de Chaclacayo, hasta la altura del grifo de Alfonso Cobián, Luis Felipe de las Casas, y una manzana más de Morón Grande, sector número 20, ¿no? Como ya va a estar prácticamente, la matriz va a estar en esa zona, ya se ha comprometido Cálida, que es la concesionaria del gas natural en el Perú, se ha comprometido a iniciar en una segunda etapa justamente las conexiones hacia el sector 3, 4 y 5, ¿no? ¿Y ustedes como coordinadora están también comprometidos a seguir llevándole para que todo Chaclacayo esté conectado a esta red de gas? Sí, hay muchas organizaciones que ya han venido coordinando con nosotros años anteriores inclusive, y les explicábamos que lo primero que tenía que llegar el gas era al primer sector, porque si el gas no llega al primer sector, difícilmente va a poder continuar, ¿no? Entonces ya ellos tienen conocimiento de que todas estas gestiones que se han venido realizando se han hecho de manera coordinada con ellos. ¿Qué recomendación le daría usted a toda la población? De acuerdo a Sinermin, hay aproximadamente 45 empresas, ¿correcto?, que pertenecen a Lima Este, que pueden venir a Chaclacayo y a poder brindar el servicio. Todos van a ofrecer el bonogás, que es un financiamiento que da el Estado, ¿no? En el caso de Chaclacayo estamos en la categoría número 3, aproximadamente nosotros pagamos el 50% del valor total de cada punto. Estamos hablando, por ejemplo, un punto hacia su cocina, de cada familia, estaría costando aproximadamente 1.350 soles, el Estado financia el 50% y nosotros financiamos el otro 75%, ¿no? O 50%, mejor dicho, ¿no? Estaríamos hablando aproximadamente de 5 soles aproximadamente que vendrían en el recibo mensualmente por los próximos 10 años sin financiamiento. Acá, por ejemplo, también hay que tener mucho cuidado, que si las personas quieren sacar un segundo y un tercer punto, ¿correcto?, va a tener también un costo adicional, pero lo que hace el gobierno es exigir a las empresas de que ese segundo y tercer punto tenga una conexión con un electrodoméstico de gas natural. O sea, las personas tendrían que comprar su terma y tendrían que comprar, por ejemplo, un secador, ¿no? Y eso sí ya no tiene bono oficio, ¿no? No tiene el financiamiento del Estado. El bono gas que el gobierno está cubriendo para las personas vulnerables, las personas, pues, de la categoría E, que no van a pagar nada. En este caso, ¿cómo harían estas personas si pedirían tres puntos? Ya, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática ya ha hecho un mapeo de Chaclacayo en qué situación nos encontramos. Cuando yo le comento al comienzo de que básicamente estamos en el tercer sector o en la tercera categoría, acá básicamente somos personas de clase media. Eso es lo que dice el INEI. Poca pobreza y extrema pobreza nada, ¿no? Entonces, pobreza básicamente lo van a encontrar en las laderas de los cerros, donde también hay personas que viven en esas condiciones, ¿no? Y todo se va a guiar. Calia se va a guiar exclusivamente en lo que dice el mapa del INEI. Algo más que acotar, señor Carlos. Antes de tomar una decisión, a las familias, a las personas, averigüen bien, porque no es una sola empresa la que está llegando. Van a haber varias empresas que van a estar ofreciendo los servicios y no se desesperen, porque esto recién empieza y esto tiene para que pueda continuar todavía su tramo, ¿no?